Vamos a pedir que cante a Luis Miguel a partir del jueves porque tiene 10 recitales por delante. Quizás hasta se pueda llegar a agregar, dicen algunos, alguna que otra función más. Pero lo cierto es que llegó hoy a la mañana. Ya teníamos la versión de que iba a salir desde Cabo San Lucas Luis Miguel en un jet privado. Obviamente llegó a la República Argentina alrededor de las 11 de la mañana. Hay un detalle, no viene a hacer grandes estadios sino que hace muchas funciones en el Movistar Arena que es un estadio más pequeño. Porque acuérdate que siempre tenía problemas y él se quejaba con el sonido, con el retorno. Bueno, el Movistar Arena es ideal y es el elegido últimamente por muchas de las figuras para hacer los recitales por la muy buena acústica que tiene. Bueno, lo cierto es que tenía tres planes de vuelo para despistar. Me parece medio noventoso todo el operativo para distraer. ¿Cuántas chicas lo van a ir a buscar? La verdad, hoy por hoy los fanáticos se manejan distinto, no te van a hacer... Más bien redes. Ah, claro, no te van a cortar una calle. Exagera un poquito. Bueno, en la puerta del hotel están las calles cortadas, hay que decirlo. Hay vallas, sí, sí. Hay vallas. Calles cortadas y todo. Sí, sí, bueno, pero el misterio Luis Miguel y el hermetismo lo sigue manteniendo. Porque hasta ahora vimos fotos de lejos... Es parte de su show de estrellas. Es parte ya de Luis Miguel porque decían o aterrizaba en San Fernando o aterrizaba en Aeroparque o aterrizaba en... Operativo para distraerte con Donald Trump. Sí, pero igual te digo, las fanáticas sabían perfectamente dónde estaban, cómo llegaba y todo. El misterio por ahora también es divino con Paloma Cuevas o no, con su novia. Y la información que tenemos es que esta noche, estoy hablando con varios fotógrafos que están en operativo seguimiento y hay posibilidades que Luis Miguel salga a comer en alguno de los restaurantes de Puerto Madero, puede comer en el hotel, por supuesto, pedir servicio a la habitación o también ir al mismo lugar donde fue a comer Messi, acá mismo. A Don... 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 A Don Julio. Bueno, son las posibilidades que hay donde Luis Miguel puede llegar a estar. Lo más interesante de todo esto es el operativo de las fanáticas. Porque tienen operativo... ¿Por qué está vestida de Celeste? ¿Hay alguna explicación? Porque el grupo del club de fan, Tengo Todo Excepto a Ti, lo que pide es que vayan todas vestidas de Celeste. El club de fan de simplemente Luis Miguel... ¿Ah? ¿Hay interna? ¿Hay interna? Ah, mirá. ¿Hay las pasiones? Sí, claro. Las pasiones. Hablemos. La guerra de los club de fans de Luis Miguel. Bueno, yo te digo... Simplemente Luis Miguel. No será una pelea barra brava, ¿no? Piden que vayan con globos rojos y camisetas rojas. Claro. Que significa la pasión. Así que cuando vos veas... Yo miré cómo me vestí. Vos estás simplemente Luis Miguel. Me viene pasión. Vos estás simplemente Luis Miguel. Y Rolando, que está de azul, podríamos decir que tengo todo excepto a ti. Vos igual sos de las dos facciones, pues. Estás combinado. Claro. Quieres abarcar todo. Quieres abarcar todo. Yo te digo que qué va a hacer Luis Miguel hoy a la noche. Lo sabe el señor Gonzalo Sorbo, porque estuvo haciendo una tarea de inteligencia. Gonzalo, contanos la posta. Dale. La posta, Sole, es que las fanáticas lo están esperando. Y estamos viendo... Oye, me sorgo con todos los restaurantes a los que vas. Nadie te dice dónde va a ir Luis Miguel. Has ido a comer a todos los restaurantes de Buenos Aires. No te pasan un dato, viejo. Estoy esperando esa información. Lo que sí me dijeron es que está en la suite presidencial. Y es la que estamos viendo desde este lugar, que tiene las ventanas polarizadas. Le pusieron como un brillo un poquito... De pronto flash. Ya empiezan a cantar. Ya me sé todo el álbum las chicas que están aquí desde temprano. Que son el club de fans oficial de Luis Miguel aquí en Argentina. Y me dijeron que tienen un operativo y llegan... Ah, otras chicas más llegan. ¡Apa! Bueno, banderas por todos lados. Llegan otras... ¿Hay guerra de fans? ¿Hay guerra de fans? Hay una competencia. No estimule los conflictos, Sorbo. Ya lo empezamos desde acá. Bueno, pero estamos acá. ¿Hay guerra de fans? No, no, no. Son una, son todas una. Muy bien. Lo amamos. Eso es lo que quería. ¿Lo aman a Luis Miguel? Obvio, mirale. Me acaban de decir que en breve se acerca el horario de la cena y estaría saliendo a un resto. Me muero, me muero, me muero. ¿Vas a ir a verlo? Obvio. O coinciden. Komáñata. ützen.